Hola, mi nombre es Carla Peñalosa del programa de Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y estoy con Marilu Marín. Damos inicio a un ciclo de conversaciones sobre memoria en América Latina y ella es nuestra primera invitada. Marilu es profesora de la Universidad de Antioquia, siempre me cuesta pronunciarlo, en Medellín, Colombia. Es socióloga y ella ha dedicado sus investigaciones al conflicto armado y el proceso de paz en Colombia, ¿verdad? Vamos a conversar con ella en esta ocasión y queríamos preguntar o partir preguntando por la contingencia más inmediata. El domingo hubo elecciones en Colombia, va a haber una segunda vuelta. Cuéntanos un poco más o menos cuál es el panorama en este momento desde el punto de vista electoral y qué es lo que tú piensas que va a ocurrir en segunda vuelta en Colombia en el contexto además de este proceso de paz que no ha sido fácil. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Marilu por venir. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos en un debate electoral. A partir de las elecciones del día domingo, pues los resultados nos ponen en una, digamos, estamos en un escenario muy similar al de la polarización del sí y el no. Estamos en ese momento en el país. Tenemos una, pues el presidente, digamos, de la derecha, que es el presidente Iván Duque, tiene, tuvo alrededor de siete millones y medio de votos. Y el otro presidente, digamos, el otro candidato a la presidencia, que es Gustavo Petro, tiene, tuvo alrededor de cuatro millones seiscientos mil votos. Había otros en el centro de la contienda que de alguna manera son entre centro, entre centro izquierda, entre centro derecha y pues aún no se sabe muy bien como si se van a vincular, si va a haber alguna coalición. En Chile sabemos poco de Colombia, lamentablemente. ¿Quién es Petro? Y por qué se ha dicho, por lo menos en los medios de comunicación acá, que la situación, y como tú acabas de decir, se ha polarizado, o sea, que han ganado los extremos. ¿Quién es el candidato Petro? El presidente Gustavo Petro, perdón, el candidato a la presidencia, fue un exguerrillero del movimiento M-19, movimiento 19 de abril, que se desvinculó de las armas alrededor de los años 86, a finales de los 80, antes de la constitución del 91. Ellos ingresan a la vida civil y digamos que este candidato pues ha tenido la chapa de exguerrillero en mi país. Pero el movimiento M-19 han participado ya antes de procesos electorales, o sea, no es primera vez como en el caso de las Farc. Ellos han participado, participaron en la asamblea constituyente, en la constitución política del 91, y pues hemos tenido varios de sus ex-miembros participando en política. Está también el presidente Navarro Wolf, que también fue del M-19. Petro fue alcalde de Bogotá también. Sin embargo, hay digamos una imagen de él que es poco favorable, que tiene que ver con haber sido guerrillero, porque en mi país digamos que hay un fuerte odio o un imaginario muy grande frente a las personas que han sido de las guerrillas. Antes de seguir por ese lado, el candidato Duque ha señalado que estaban en contra del proceso de los acuerdos de paz y llamó a votar que no al acuerdo de paz. Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo afectaría entonces el proceso de paz que están llevando a cabo de llegar Duque a la presidencia? Pues sería algo muy grave, porque en este momento los acuerdos de paz llevan más o menos un año y medio de haberse firmado los acuerdos, y pues alrededor de las instituciones que vienen haciéndole seguimiento y veeduría a los acuerdos dicen que pocos se han cumplido. Entonces, si él no se compromete desde ahora con sostener estos acuerdos, con garantizar su cumplimiento, pues es muy grave para un país que le dé la espalda a la paz. Muy brevemente, para tratar de entender el conflicto colombiano y el actual proceso de paz. ¿Nos podrías dar algunas claves que nos permitan entender cómo se originó el conflicto, cómo duró todo la cantidad de tiempo que ha durado y por qué ha sido tan difícil lograr la paz? ¿Y qué es lo que está en juego, digamos, hoy día al firmar los acuerdos de paz? ¿Y qué posibilidades tiene eso de tener éxito, digamos? ¿O cómo se explica que en torno a la paz, algo que debiera generar un consenso absoluto, hay tantas diferencias? Hay muchos factores. Pues, primero, el conflicto armado en Colombia ha sido por múltiples causas. Una de ellas es, digamos, la poca presencia estatal que se ha dado en el campo, el problema de la tierra, el problema de la participación política, el problema del reconocimiento a la diferencia. Digamos que ha tenido que ver el narcotráfico, las fuerzas paraestatales. Digamos que en Colombia hay un autor que se llama Daniel Pecot, que siempre ha dicho que todas estas estructuras, digamos, al margen de la ley, grupos armados han sido, digamos, alimentados por estructuras económicas que tienen que ver con la ilegalidad, entre ellas el narcotráfico. Entonces, digamos que de alguna manera hacían como un tejido allí, se cuidaban unos a otros y pues los otros vivían y subsistían a partir de este recurso. Cuando, digamos, el Plan Colombia en algún momento empieza a tener una cantidad de armas muy potentes contra FARC, contra la… a partir de los años 2000, 2001, la emergencia de los grupos paramilitares en Colombia, que hacen que esta organización empiece a sentirse muy debilitada y fracturada. Digamos que esta organización, hablando con algunos de ellos, ellos le manifiestan a uno, no, es que nosotros no queríamos seguirnos matando de esa manera, porque nosotros, digamos, no ingresamos a FARC como con esa motivación. Y bueno, se habla de toda la justificación de lo que ha sido la guerra justa, en fin. Pero, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando se firman los acuerdos de paz, pues hay una gran parte del país que desconoce, digamos, a profundidad, las motivaciones y como del conflicto armado colombiano. Y por esa misma razón cree que el firmar la paz es alcahuetearle a unos guerrilleros que estuvieran en La Habana gastando, darles un recurso que es mínimo, realmente son como 150 mil pesos chilenos mensuales a las personas que firman la paz, pues los guerrilleros que están allí, y durante dos años, pero no pueden trabajar simultáneamente, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha sido muy difícil porque, primero, ellos tienen que transitar a la vida civil, que no estaban acostumbrados a eso, ¿sí? Y que genera una cantidad de dinámicas que ellos no manejan. Y hay una población en Colombia, digamos, alentada o, digamos, motivada por un rencor y un resentimiento muy fuerte frente a la guerrilla, viéndolos como terroristas. Exacto. En contraposición a eso, tú hablabas del Plan Colombia y, si no me equivoco, tiene que ver con haber apostado exactamente a lo contrario que a la paz, o sea, de tratar de eliminar a la guerrilla a través de la fuerza y de la violencia bajo el gobierno de Uribe, ¿no? Sí. Ese plan también fracasa. Sin embargo, no sé, la recepción que tuvo entre la población, al parecer, tiene alguna adhesión mayor que el proceso de paz, o en verdad es un debate permanente en la sociedad colombiana, haberlos, o sea, es una vía legítima, digamos, haberlos aplastado otra vez de la fuerza y de la violencia, más que los procesos de paz, o depende de los contextos y los escenarios. ¿Cómo lo ves tú? No sé si me explico con la pregunta, pero es que llama la atención que hasta el día de hoy como que hay gente que al parecer hubiese preferido esa vía, que por supuesto que habría significado muchos costos humanos. Sí, lastimosamente yo creo que hay muchos factores que tienen que ver con los referentes morales y culturales de Colombia. A veces siento que se toman decisiones frente a la paz como si estuviésemos viendo un partido de fútbol. Entonces unos están con este presidente, con esta persona que está en contra de alguna manera de este proceso de paz, y otros están con la paz, pero realmente no se subyace, no se entra a construir un poco qué es lo que está pasando allí, no se conoce, por ejemplo, que en Colombia este era el décimo proceso de paz que se intentaba hacer, tampoco se conocen los rostros de las personas que están allí, que son campesinos, la mayoría. Entonces yo creo que falta mucha educación, pedagogía de todo el tema de paz, falta disposición, creo que nos hemos quedado en una superficialidad en cuanto a comprender esto, y a veces hay mucho individualismo que hace que no nos sensibilicemos y pensemos quién es esa persona que ha estado vulnerable en el campo y que ha puesto los muertos de la guerra. Bueno, estamos con Marilu Marín en este programa producido por el nuevo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en este conversatorio de Memoria y América Latina, que es el programa de Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Facultad. Marilu, tú eres socióloga, eres magíster en Educación y Derechos Humanos y estás investigando precisamente sobre los excombatientes de la FARC, sobre la niñez y la juventud, también me hablabas antes de empezar el programa sobre el rol que juegan precisamente las emociones a la hora de armar y desarmar este conflicto. Cuéntanos un poco, a propósito de lo que tú misma decías, la gente no conoce quiénes son los excombatientes de la FARC. ¿Nos puedes hacer un perfil o darle rostro a aquellas personas que hoy día estuvieron dispuestas a dejar las armas y firmar un acuerdo de paz, como vemos aquí en la imagen de ese día histórico, que contó por lo menos para el resto de América Latina fue muy bonito y muy significativo sentir que había una esperanza para Colombia? ¿Cómo lo vivieron ustedes y cómo lo viven sobre todo la gente que fue de la FARC y que da este paso? Que por supuesto, como decías tú, no es fácil. Son años, décadas de conflicto en las que no han tenido una vida normal, no han vivido una vida cotidiana a la que hoy día se tienen que reinsertar. Bueno, para mí también fue una sorpresa acercarme a los excombatientes, pues es un momento histórico en mi país, no habíamos tenido la oportunidad de estar con ellos, compartiendo, conociéndoles. Creo que es una comunidad campesina que en su momento optó por ingresar a la organización, un poco motivada por lo que le generaban ese tipo de agrupaciones en relación, el nomadismo, que es uno de los rasgos de FARC, estar en comunidad y, digamos, de alguna manera ejercer un rol político en comunidades que estaban absolutamente al margen del Estado, de la protección del Estado. Obviamente la guerra es la guerra, ¿cierto? Y pues hubo situaciones terribles también que se hicieron a partir de allí, tomas guerrilleras, muchas víctimas, pero esta comunidad quiere en este momento reincorporarse a la vida civil, quiere estudiar, quiere tener una familia, quiere continuar con este proyecto comunitario. Esa es otra cosa, la reincorporación, muchos de las acciones y de los programas que están enfocados para la reincorporación se han ofertado de manera individual y ellos no quieren perder ese pegamento afectivo, ese vínculo con lo comunitario. Entonces ahí yo creo que tenemos que aprender un poco de qué manera vamos a hacer la reincorporación. Son mujeres que tienen sus hijos, algunas que quieren volver a estar con ellos, que quieren montar sus proyectos productivos en las comunidades, no se quieren devolver a la ciudad necesariamente, quieren continuar en el campo, pero quieren tener una vida útil a la sociedad, donde ellos puedan desempeñarse como cualquier sujeto, como cualquier ser humano con dignidad. Exacto, con dignidad. Sí, con dignidad. Tú hablabas de las emociones, ¿cómo se puede desterrar el odio hoy día en la sociedad colombiana? Yo me imagino que no hay ninguna receta, pero ¿será posible? Digamos que dentro del enfoque teórico que yo me he movido, que son las emociones políticas dentro de la experiencia humana, en relación con otros, hay algo muy fuerte y es que las emociones están relacionadas con las creencias, también están relacionadas con los juicios que se hacen de las personas, o sea, con los estigmas, los estereotipos, y allí hay valoraciones que hacen los sujetos, en la acción pública, en la acción colectiva. En mi país hay mucho miedo de una población, hay mucho miedo de los guerrilleros, que los llaman terroristas, también hay repugnancia por ellos, porque hay repugnancia en el sentido que les han quitado valoración de lo que son, entonces son personas que deben eliminarse de la esfera pública, porque no son buenos a la sociedad, pero yo me llevé una sorpresa un día que fui a un espacio territorial de reincorporación y capacitación, y los encontré jugando un partido de fútbol con los militares y con la policía, y yo les preguntaba por esto, cuando nunca habían estado juntos, entonces me decían, no, es que nos estamos conociendo, nos estamos mostrando el rostro y estamos sabiendo quiénes somos, de hecho, ya hay parejas y todo, de uno de estos grupos, y eso es bien interesante. Es decir, conocerse puede ser el primer paso para lo que tú mencionabas hace un rato de la necesidad de educar para la paz, y yo agrego educar en derechos humanos, me parece, porque a la hora de tratar de resolver el conflicto, o hoy día al tratar de discutir y debatir sobre los acuerdos de paz, pareciera que falta el componente del respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos. ¿Puede Colombia hacer ese camino y poner al centro la paz y el respeto a los derechos humanos para conocerse y reencontrarse? Yo creo que sí, es un camino largo, hay que reflexionar mucho, desde la escuela hay que empezar a trabajar, cómo interesarnos por ese otro que no conocemos, y no descalificarlo de entrada. Yo creo que eso es muy importante, también hay que recuperar la memoria, y las memorias de lo que hemos sido, ¿sí? De lo que nos ha pasado en mi país, y en otros países de América Latina, que hemos padecido situaciones muy similares, los medios de comunicación también tienen que moderarse, porque siento que lo que está ocurriendo en los medios y en las redes, hay mucho odio de por medio, uno mira los comentarios de las redes sociales frente a lo que está pasando hoy en la polarización, y uno se queda absolutamente aterrado, hay mucha ignorancia también, se habla del castrochavismo, que vamos a ser como Venezuela, en fin, y yo creo que falta mucho profundidad. Yo iba a saltarme el tema a la memoria, pero ya que lo mencionas, porque creo que es un problema, no solo, ni siquiera de América Latina, sino que del mundo, en la actualidad, cómo enfrentamos a los medios de comunicación, o cómo hacemos que los medios de comunicación, también pongan al centro, el respeto a los derechos humanos, o cómo, no solo los medios de comunicación, para no echarle solo la culpa a ella, sino que además, la gente al utilizar, por ejemplo, las redes sociales, no porque se escondan en el anonimato de las redes sociales, o en esta suerte, a mi juicio, de impunidad que de repente dan las redes sociales, no perdemos de vista la importancia del debate, más que la descalificación, descalificación, el juicio, e incluso lo que hoy día se ha llamado, se ha llamado la posverdad, como un nombre que es bastante elegante, para lo que en mis tiempos se llamaba, no sé, mentir, descalificar, o lo que sea, digamos, cómo la sociedad actual, sé que es una pregunta que vamos allá de Colombia, pero no sé si en Colombia, estos grupos han encontrado algún mecanismo, hay otros, hay medios comunitarios, yo siento que en Chile, tenemos también ese problema, o sea, que los medios de comunicación no tienen espacio para todas las voces, todas las memorias, por dónde podemos expresar esta densidad de los problemas que vive América Latina, si no son recogidos por los medios de comunicación, y más en concreto, por ejemplo, los excombatientes, ¿tienen alguna posibilidad de tener algún medio de comunicación, una radio, algo que les permita mostrarse tal como son, o solo está el estigma de los medios de comunicación masivos, comerciales, etcétera? A ver, ellos, los excombatientes, por ejemplo, tienen algo de radio, sí, tienen algunas personas que lo trabajan, pero por ejemplo, la ruralidad, que es donde ellos están ubicados, pues no tiene internet, entonces, digamos que hay una brecha importante, que hace que ellos no logren tener las mismas posibilidades y equidades que se tienen en cualquier ciudad, se vienen haciendo algunos acercamientos con ellos, un poco de lo que ellos quieren expresar, porque creo que justamente como lo hablábamos hace un momento, tenemos que empezar por un reconocimiento de quiénes son ellos, y creo que son ellos mismos los que pueden empezar a hablar desde sus narrativas, ¿sí? Considero que en las escuelas hay que hacer un trabajo muy fuerte en derechos humanos, como dices tú, y no solo desde el hacer, digamos que se quede en lo instrumental de la cátedra de paz, o la cátedra de derechos humanos, o la cátedra de esto y de aquello, sino que se vuelva un trabajo más vivencial, ¿sí? Más en la cotidianidad misma de la escuela, yo creo que falta un poco permear esos espacios con más reflexión, ¿sí? Y con un mayor reconocimiento entre los mismos niños, porque las primeras desigualdades se dan por defectos con el cuerpo, entre los mismos niños en la escuela. Ah, claro, por supuesto. Y el día de hoy en la escuela, ¿cuál es la situación, o a nivel de educación, cuál es la situación? ¿Hay asignaturas obligatorias? ¿Hay alguna materia que trate de educación para la paz? ¿Son proyectos? ¿Cuál es el estado de la cuestión en este minuto en materia de educación, para la paz y educación en derechos humanos en Colombia? El Ministerio de Educación Nacional emitió una cátedra por la paz, ¿sí? Para todas las instituciones educativas, pero digamos que ha pasado lo mismo que viene pasando con la cátedra de género, con la cátedra afrocolombiana, y yo creo que hay que construir esa forma de hacer la cátedra, ¿sí? Que se queda muy en una receta, y no puede ser una receta, tiene que tener un mayor trabajo de conciencia histórica, contextuado, situado, reflexivo, para que realmente logre mover y dinamizar esto que está pasando hoy. Exacto. En las emociones. Que esté ahí en el currículum por cumplir, no sirve de mucho. Hay que hacerlo carne. Tú mencionabas algo muy importante hace un rato, y que era la pregunta con la que a mí me gustaría, de alguna manera, terminar este diálogo. ¿Cómo crees tú que se puede recuperar la memoria de todo lo vivido en Colombia? ¿Cómo se sitúa en hoy día? Pero cómo debiera situarse tal vez mañana, pasado mañana, porque todavía está todo muy reciente, la memoria de las víctimas, la memoria del conflicto. ¿Cuál es la memoria que a tu juicio debiera prevalecer o debiera visualizar, visibilizarse de la historia reciente de Colombia? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, como dices, hay una memoria oficial que está ahí circulando todo el tiempo, pero hay muchas memorias que están silenciadas, que yo creo que son las que hay que empezar a elevar y a develar. Y desde los espacios más inmediatos, más cotidianos que tenemos, en la misma universidad, en las mismas instituciones educativas, en los municipios rurales, todas estas personas tienen muchas cosas para aportarnos, pero en mi país, lastimosamente, poco se tocan estos temas. Yo no sé, hay una rapidez con el tema de la memoria, que es como que, bueno, sí, salgamos de acá y pasemos a otra página. Bueno, no es primativo de Colombia, pero es lo que nos pasa en Latinoamérica. El escenario es complejo, es difícil, está pasando, es como una noticia en desarrollo, como dicen los medios. Si tuvieras que resumir una palabra, la sensación en este minuto, ¿es de esperanza o de escepticismo? Yo tengo esperanza, yo tengo esperanza y quiero seguir teniendo esperanza en el tema de la paz de mi país. Bueno, yo creo que todos tenemos esa esperanza y sin duda que ha sido la noticia más importante de los últimos tiempos, digamos, el proceso de paz en Colombia. Yo creo que de alguna manera estamos todos atentos, a pesar de que nos cuesta entender o sabemos poco también de lo que le pasa a nuestros vecinos latinoamericanos. Quiero agradecer enormemente a Marilu, a su disposición a estar acá, a contarnos todo lo que sabe. Ella está acá en una pasantía de investigación para profundizar en los temas. Le deseamos mucho éxito. Está haciendo su tesis doctoral precisamente sobre estos temas que nos está hablando, que tienen que ver con, entre otras cosas, con el rol de las emociones en el proceso de desmovilización y de configuración del proceso de paz, por lo menos desde el lado de los excombatientes de la FARC. Quiero agradecer a Nodo Audiovisual por este espacio. Esperamos tener una próxima oportunidad para conversar de otro tema desde el programa de Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!